Maestro Fabián Izquierdo, ¿esta es su participación en una IIC número? Nueve, si no me equivoco es la novena vez que estamos dentro de una IIC en un apartado especial sobre el programa para el desarrollo infantil como parte, digamos, de la preparación de los instructores. ¿Cómo logra innovar en cada curso luego de tantos años de investigación? Bueno, precisamente porque continuamos con la capacitación porque la investigación es continua, tenemos nuevos contenidos nuevas inquietudes van apareciendo que nos obligan a buscar nuevos contenidos y es lo que genera a su vez una retroalimentación porque la gente va renovando también sus necesidades vamos aprendiendo cosas nuevas sin ir más lejos con el tema de la pandemia que nos ha obligado a generar nuevos contenidos y nuevas propuestas de enseñanza y de un aprendizaje ¿nota alguna evolución en los participantes, tanto en los nuevos como en los que ya han cursado el programa? Sí, digamos en los nuevos porque tienen profesores que han hecho, han participado en cursos de kit o seminarios de capacitación de kits, entonces ya vienen con una preparación que absorbieron de sus propios profesores y en aquellas personas que ya estuvieron capacitadas en algunos seminarios o en cursos lo que notamos es que han comenzado a producir materiales, contenidos propios lo que está enriqueciendo aún más esta propuesta de trabajo con infantiles sí, claro que noto un progreso, lo que nos pone muy felices ¿Cuáles son los próximos desafíos para el Comité de Desarrollo Infantil? Bueno, el principal desafío que tenemos es recuperar un poco lo que la pandemia nos quitó ese tiempo que teníamos para ser un poco más dinámico que es una crítica que me y nos puedo hacer como equipo no pudimos ser más dinámicos, podemos poner el motivo o las excusas que quisiéramos pero entonces el primer desafío es recuperar un poco el dinamismo que habíamos pensado el segundo desafío es recuperar una herramienta fundamental como es el sitio web y el tercero concretar todos esos materiales que tenemos en una nueva edición de la bibliografía infantil, tanto para el alumno como para el profesor ¡Gracias!